Hola a todos, soy Tatiana Bahamondes y a continuación hablaremos de radioterapia en oncología ginecológica, principalmente respecto a sus mecanismos de acción y la aplicación general en cada uno de los cánceres ginecológicos que vemos a diario. Para iniciar, aspectos generales sobre la radioterapia. Esta corresponde a una administración de radiación ionizante en un área específica al cuerpo humano con fines terapéuticos, que en este caso sería la eliminación de células tumorales. Esta se puede señalar como exclusiva cuando es la única terapia que se administra a la paciente, adyuvante cuando se administra posterior a algún tratamiento principalmente quirúrgico y sincrónica cuando se administra en conjunto con otro tipo de terapia como es la quimioterapia en el caso del cáncer cervicuterino. Puede ser de carácter curativo cuando lo que buscamos es la reducción tumoral o paliativa en el caso de que lo que buscamos es disminuir los síntomas asociados, como obstrucción, dolor, sangrado. En general, gracias a los avances en la tecnología, se ha podido balancear la efectividad de la radioterapia versus los efectos adversos que esto puede generar por su radiotoxicidad, disminuyendo la dosis que se administra a los pacientes, logrando una igual efectividad a través de distintas tecnologías de las cuales vamos a hablar más adelante. que son las modalidades de radioterapia. Respecto a sus propiedades, en general se trata de radiaciones que pueden ser electromagnéticas o con partículas en lo que se administra. La radiación electromagnética puede ser a través de fotones o de rayos gamma. Como se ve en la imagen, la radiación con fotones corresponde a una corriente de electrones que choca con un blanco de número atómico grande, como sería un tungsteno situado en el cabezal del acelerador lineal, como se muestra en la imagen. Los fotones en cuestión van a utilizarse habitualmente en el tratamiento con AS externo o radioterapia externa. Por otro lado, los rayos gamma provienen de núcleos atómicos inestables y son emitidos durante la semidesintegración de materiales reactivos llamados también radionúcleos, que se utilizan también ampliamente en la braquiterapia. Por otro lado, la radioterapia con partículas corresponde a la utilización de partículas de electrones que van a ser generadas por aceleradores lineales. También corresponden a la radioterapia administrada a través de un as externo. Se genera un depósito de energía en la superficie y en estos casos, como tiene menor penetración que la electromagnética, es útil en casos de compromisos linfáticos donde necesitamos una radiación más superficial y que no afecte a los órganos de tejidos profundos. Respecto a los radionúcleos, aquí vemos los de más frecuente uso. Destacan los que más frecuentemente se usan en braquiterapia, que son el cesio, el iridio, el cobalto y el yodo. Y estos corresponden a radiosótopos, que son agentes que experimentan semidesintegración nuclear y emiten partículas alfa de carga positiva y partículas beta de carga positiva y rayos gamma. En general, se obtienen en el comercio unidades selladas y, en general, los que más se usan en nuestro medio en braquiterapia van a ser el cesio y el iridio. Respecto a la transferencia de energía por la radiación electromagnética, se puede llevar a cabo atrás desde tres mecanismos de efecto. El primero es el efecto fotoeléctrico, que corresponde a la expulsión de un electrón de su órbita, el cual va a ser llenado por el electrón de la órbita más externa y este efecto predomina cuando hay poca energía de impacto. El otro efecto es el efecto Campton, que es el que más se utiliza en la radioterapia. En general, es un efecto que predomina cuando se utilizan rangos de energía media y grande. La energía del fotón, en este caso, impacta, es mayor que la del electrón de unión, por lo que se transfiere a este último. Y el otro efecto es la de producción de un par, en que hay unas de fotones con extraordinaria energía que impacta en el campo electromagnético del núcleo. Entonces, recargar acá que el efecto Campton es el más frecuente en la radioterapia. Ahora, respecto al efecto biológico de la radioterapia, tenemos que tener presente que el efecto que va a producir la radioterapia sobre las células tumorales actúa mediante una lesión bicatenaria de la hebra de ADN, la que va a conllevar a la muerte celular. Este efecto puede ser directo o indirecto. El efecto directo también se denomina como efecto físico, que corresponde al efecto directo del electrón sobre la hebra de ADN que produce su desintegración. Mientras que el efecto indirecto corresponde a un efecto químico, en que lo que ocurre es una hidroxilación de la molécula de agua, lo que genera radicales de hidroxilo, que van a ser los que van a dañar la hebra de ADN. De estos predomina la acción indirecta en el 70% de los casos, y es la que tiene mayor efecto sobre la muerte celular de las células tumorales. De aquí recalca la importancia de la oxigenación de la célula para el efecto de la radioterapia. Por ende, en la práctica diaria, es importante que las pacientes encuentren con un buen nivel de hematocritus, una buena oxigenación de la sangre para que pueda tener un adecuado efecto a la radioterapia. Aquí vemos un gráfico que nos muestra a las células en un entorno óxico que son más sensibles a la radiación que las que están en un entorno hipóxico, como se ve en la gráfica. El entorno hipóxico corresponde a la línea azul y el entorno óxico donde tenemos mayor concentración de oxígeno el que está en la línea roja. Y en estos casos en que hay un entorno óxico, es donde necesitamos menos dosis de radioterapia para lograr iguales efectos. Respecto a las curvas de profundidad dosis, corresponde a la distribución de dosis de unas de radiación particular en su penetración de los tejidos y a través de las tecnologías actuales se puede calcular de manera computacional. Es importante señalar, como habíamos dicho al principio, que habían dos mecanismos que eran el de haz electrónico y el de haz de fotones. En el caso del haz electrónico, la dosis máxima queda muy cerca a la superficie y se distribuye en forma decreciente pronunciada. O sea, va a ser una dosis máxima en la superficie y ya sea la profundidad de los tejidos va a ir decreciendo progresivamente. Mientras que a través de las de fotones, la dosis máxima se va a depositar por debajo de la superficie, lo que se conoce como efecto de esquivamiento de la piel. Y va a ir disminuyendo poco a poco, se profundizan los tejidos. Respecto a la muerte celular, en general hay dos mecanismos de muerte celular, que es la apoptosis y la muerte mitótica tardía. En el caso de células tumorales y lo que nos interesa en la radiación es la muerte mitótica tardía, que en el caso de las células tumorales o cancerígenas, ocurre en fase M y G2, que son las más sensibles a la radiación. Hay que señalar que la fase M y G2 es una fase en que hay un punto de control de daño celular, que en el caso de las células tumorales per se va a estar alterado y por ello son más sensibles a la radiación. Y lo que ocurre en estos casos es que generamos el daño a este nivel y una vez que hay un tiempo para reparación, como este mecanismo está dañado, la célula va a seguir en mitosis continuamente y cuando ella cumpla tres ciclos de mitosis es que ya no va a poder seguir reproduciéndose y va a generarse la muerte celular. Por eso se llama muerte mitótica tardía. Respecto a la reparación del daño celular, se conocen también dos mecanismos de reparación de daño celular, que son el subletal y el potencialmente letal. El subletal es el más precoz que ocurre tras seis horas de ocurrir a la exposición a la radiación. Y aquí ocurren dos fenómenos, que son la redistribución de las poblaciones celulares que sobrevive y la repoblación de estas células. Mientras que la reparación potencialmente letal ocurre cuando hay situaciones ambientales en que va a haber un lapso adicional en que la célula va a poder reparar el ADN. Y esto ocurre principalmente cuando en esta paciente hay una disminución de nutrientes, cuando está expuesto a temperaturas bajas. Y que podrían entonces aumentar el tiempo de reparación del daño celular. Es por esto que se explicaría la dosificación o la fraccionamiento de las dosis de radioterapia. Las 5R de la radioterapia hacen referencia a esto. El por qué aplicamos de manera fraccionada la dosis de radioterapia. La otra etapa es la de reoxigenación, en que lo que ocurre en que la célula como mecanismo de reparación puede reoxigenarse. Y el siguiente es el de regulación. Y estos serían los que explicarían el por qué las dosis de radioterapia se administran de manera fraccionada. Porque al existir estas 5 fases en la reparación celular, es que necesitamos dar dosis fraccionadas para que puedan actuar en cada una de estas etapas. Respecto a las modalidades de radioterapia, las podemos dividir en radioterapia externa, la radioterapia con radionúcleos, la radioterapia intraoperatoria y la brachioterapia. Actualmente lo que más se utiliza es la radioterapia externa, la intraoperatoria y la brachioterapia, que será de lo que vamos a hablar. La radioterapia externa, a su vez, la podemos dividir en conformal de partículas estereotáxicas y corporal total. De la conformal, tenemos la de intensidad modulada y la guiada por imágenes. Como vemos acá, en el gráfico de la derecha, tenemos que conocer el grado de tolerancia o la de radiotoxicidad de los distintos órganos que vamos a encontrarnos, principalmente los que nos atañan a nosotros, que son los de la pelvis, que se ven hacia inferior. Y aquí vemos las dosis de tolerancia que están en C-GRACE y que transformándolos a GRACE sería 0,01 equivalente a U. En la radioterapia externa es importante la planificación del tratamiento, que esto incluye la evaluación con imágenes de la paciente, la ubicación en la camilla del acelerador, que nos va a permitir definir la ubicación exacta donde debemos aplicar la radioterapia y que debemos tomar medidas para que esta ubicación sea siempre la misma, para que siempre estemos afectando a los mismos tejidos. Y eso sería. De la radioterapia externa, como dijimos, estaba la radioterapia conformal, que en este caso el plan de tratamiento va a ser basado en estudios de imágenes como tomografía, computarizado, resonancia magnética, a que tenés presente que esta radioterapia con esta modalidad no aumenta la sobrevida, pero sí reduce la radiotoxicidad de tejido adyacente a los órganos sobre los que queremos actuar. Una de las modalidades de estas de intensidad modulada en que se produce en cambio la intensidad de la radiación de un solo haz mientras se administra el tratamiento y la guiada por imágenes que es una nueva técnica que tiene muchas ventajas porque las imágenes son utilizadas en tiempo real, lo que reduce los errores respecto a la ubicación de las externas de radioterapia respecto a los tejidos sobre los que queremos actuar. Respecto a la radioterapia exteriotáxica, es aquella en que la dosis total calcula la radiación o un número muy limitado de fracciones de tratamiento. Entonces se limitan las fracciones de tratamiento, se utiliza principalmente en tumores pequeños y que se encuentran muy bien delimitados y que la ventaja que tiene respecto a la otra es que va a minimizar la exposición de tejidos sanos. La braquiterapia corresponde a una fuente de radiación dentro o al lado del área que requiere de tratamiento. Esta puede ser intracavitaria cuando tenemos una cavidad natural intersticial, cuando necesitamos insertarlo en un tejido, por ejemplo, de los parámetros y superficial cuando nos encontramos con que la lesión tumoral está a nivel de la piel. En general, esta radiación es activa a una corta distancia y la ventaja que tiene es que nos permite administrar altas dosis de radioterapia en grey al tumor, pero con una menor administración de dosis a los tejidos adyacentes. Como vemos ahí, esta es la que se utiliza principalmente en la braquiterapia cáncer cérvico uterino que se pone, se instala en la cavidad endometrial y que vemos que está formado por ovoides y un tandem que estos son los que tienen los materiales radioactivos que van a entregar la radiación. En general, se puede clasificar como de baja dosis, de dosis media y de alta dosis. La que se usa habitualmente es la de alta dosis de 12 grays por hora que la gran ventaja que tiene es que disminuye el tiempo en que se administra la braquiterapia considerando que al ser una terapia local en que se introducen estos instrumentos es bastante incómoda y dolorosa para las pacientes y requería mucho tiempo de hospitalización. En cambio, con la braquiterapia de alta dosis requerimos mucho menos tiempo con sesiones de 20 a 30 minutos que son mucho más toleradas por la paciente. Respecto a la radioterapia intraoperatoria es aquella en que la ventaja es como la radioterapia se administra intraoperatoriamente se pueden proteger los tejidos adyacentes mediante protección directa y esta sería la ventaja reduciendo la radiotoxicidad. Respecto a los efectos secundarios de la radioterapia se van a ver influenciados por varios factores que es importante considerar uno el lugar anatómico de administración de la radioterapia que en el caso de nosotros lo que nos importa es la pelvis femenina otro es la dosis acumulada de las distintas sesiones de radioterapia y la dosis por cada fracción considerando lo que habíamos dicho que eran los rangos de toxicidad de cada uno de los órganos tanto el que vamos a actuar como los adyacentes la proximidad de los tejidos y los órganos sensibles y los efectos también de otros tratamientos que esté recibiendo la paciente como que haya sido sometida a cirugía o que esté recibiendo quimioterapia concomitante. Importante para nosotros son la infertilidad secundaria y la menopausia precoz debido a la irradiación del tejido ovario en general en otros órganos los que nos vamos a encontrar a nivel de piel y progresivamente de gravedad es el eritema de piel la descamación seca posteriormente la descamación húmeda y la necrosis cutánea la cual se puede reducir o prevenir utilizando cremas ungüentos humectantes que sean hechos para esto y que en general también lo que se recomienda es no utilizar irritantes en la piel una vez administrada la radioterapia irritantes como lociones cremas con lociones entre ellos respecto a la vagina habitualmente lo que se produce en el periodo corto es una mucositis vaginal pero en un periodo más largo de tiempo más tardío se producen vaginitis atrófica además de cinequias y fibrosis en la vejiga pueden producirse cistitis agudas y más a largo plazo fístulas ya sea vesico vaginales vesico uterina etc por la fibrosis y alteración de los tejidos a nivel gastrointestinal por el daño de las frías se pueden producir síntomas como náuseas vómitos diarrea dolor cólico enteritis como ocurre con la mucosa vaginal también una una inflamación de la mucosa en riñón vamos desde el deterioro agudo de la función renal que se puede recuperar hasta una nefropatía crónica importante señalar que el principal efecto secundario va a ser en los tejidos y va a ser la fibrosis de los tejidos esto va a ser lo principal que vamos a encontrar en los pacientes que han recibido radioterapia respecto a la prevención de la infertilidad y la menopausia precoz se ha planteado una técnica que se llama transposición de ovarios previo a la radioterapia que se plantea con este fin en pacientes que estén en edad reproductiva y que se vayan a someter a radioterapia pélvica abdominal baja con o sin radioterapia que sea tóxica para el ovario en este caso tenemos este estudio en que se hizo una revisión sistemática en que evaluaron una serie de estudios en que se compararon pacientes jóvenes con pacientes mayores y en que se realizó transposición de ovarios previo a la radioterapia ya sea para pacientes con deseo de embarazo o que queríamos prevenir la menopausia precoz principalmente en niñas que tenían cánceres como linfomas y en que estas pacientes o pacientes que iban a recibir radioterapia pélvica y en estas pacientes lo que se demostró primero se mostró que la mayoría de los estudios al respecto están basados en series de casos o muestras muy pequeñas de pacientes del rango de 23 pacientes por lo cual tampoco podrían sacarse conclusiones importantes al respecto y otro aspecto que mostró es que esta técnica era más eficaz en pacientes más jóvenes mientras más joven la paciente más posibilidad de que la transposición de ovarios fuese efectiva en este caso se recomienda señalar o sea elegir de manera característica a los pacientes que van a ser sometidos a transposición de ovarios considerando su deseo de fertilidad su edad y su estatus menopáusico respecto a la radioterapia en distintos tipos de cánceres destacar en el cáncer cérvico uterino en estadio primario que la cirugía versus la radioterapia primaria se ha evaluado en series de estudios y que no se ha demostrado ventaja de realizar radioterapia primaria versus la cirugía y hay tres estudios en que nos han demostrado el STARS el RTOC y el GOG-19 los beneficios de la radioquimioterapia en pacientes que estamos en estadio primario pero que son de alto riesgo o de riesgo intermedio respecto al cáncer de endometrio la radioterapia tendría rol en pacientes con factores de alto riesgo como ya habíamos señalado en la presentación anterior que corresponden a aquellas pacientes que son tienen una de no carcinoma que es grado 3 o 4 que es de tipo no endometrioide cuando la invasión miometrial es mayor al 50% y respecto a las recurrencias como ya habíamos señalado anteriormente las principales recurrencias ocurren en el lápiz de la vagina y en estas pacientes se ha administrado radioterapia externa más fraciterapia y se ha demostrado que este manejo no mejora la sobrevida mostrando la sobrevida de un 65% a los 5 años posterior a la recurrencia respecto a la radioterapia en cáncer de ovario en general se había señalado que la radioterapia mejoraría intraoperatoria mejoraría levemente la sobrevida pero generaría toxicidad intestinal que no justificaría su utilización dados teleaumento de la sobrevida y actualmente no existen esquemas de radioterapia para el tratamiento del cáncer de ovario pero se encuentran en el estudio respecto al cáncer de vulva en general estaría indicada en casos de metástasis ganglionares lesiones grandes o pacientes que tengan lesiones con márgenes positivos posquirúrgicos en el caso de la enfermedad microscópica la indicación de radioterapia externa de 45 gris al perinema es un refuerzo a nivel de la región inguinal o ingles en caso de invasión de ano sínfisis púbica uretra estaría indicada la quimio-radioterapia y en el caso de la recurrencia la brachyterapia intersticial no teniendo un rol en el tratamiento paliativo mientras que en el cáncer de vagina lo que se ha demostrado es que la radioterapia es la que tiene mayor beneficio en el manejo considerando que reduciríamos las tasas de vulvestonia sobre todo en pacientes jóvenes entonces como conclusiones el principal mecanismo de acción de la radioterapia corresponde al daño de DNA por ruptura de la cadena bicatenaria de ADN siendo el mecanismo químico mediante la hidroxilación el mecanismo principal y el que tiene mayor efectividad y que se encuentra presente en el 70% de los casos las nuevas tecnologías han permitido mejorar la eficacia de la radioterapia reduciendo la dosis y disminuyendo así el riesgo de toxicidad además la radioterapia guiada por imágenes es una importante herramienta para la correcta dosificación y disminución del riesgo de daño de tejidos sanos principalmente la radioterapia guiada por imágenes en el durante el procedimiento y la braquiterapia también es una importante modalidad que la ventaja que nos va a dar es que va a permitir administrar mayores dosis de radiación en localizaciones específicas disminuyendo el riesgo de toxicidad de los órganos adyacentes esta es la bibliografía consultada muchas gracias por su atención gracias 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 gracias